¡Hola! Les habla la profesora Carmen Viloria. Vamos a iniciar la clase con el área de matemática, contenido Números Romanos. Valores de los símbolos de los números romanos. En el sistema de numeración romana, los símbolos utilizados siempre tienen el mismo valor. Los símbolos que se utilizan en este sistema de numeración son las letras mayúsculas, como I, B, X, L, C, D y M. Sus valores son los siguientes. Aquí nos encontramos con un cuadro con la letra y el valor numérico. I es 1, B es 5, X es 10, L es 50, C es 100, D es 500 y M es 1000. El número MDXV en el sistema romano es igual a 1515 en el sistema de numeración decimal porque se cumple lo siguiente. MDXV es igual a 1000 más 500 más 10 más 5 es igual a 1515. Bueno, muchas gracias. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Nos vemos! ¡Adiós!